Vamos a ver señora, se le acusa de un delito de blanqueo de dinero, ¿qué me puede decir al respecto? Que no sea versión oficial, que no se entere nadie, que los dos somos de Sevilla, que los dos somos andaluces, con confianza. ¿Quién ha sido el que ha blanqueado el dinero en Marbella? ¡Suscríbete al canal!